Buena fama, buena vida me doy, no pienso en el ayer, solo vivo en el hoy Muchas se quedan cortas al lado mío, deseando tener todo este poderío Todos me miran cuando me muevo, que al de la mano el que no tenga miedo Esto es un juego de dos, pero aquí mando yo, cuesta pa' mandar fuego A ti te gusta lo que ves, quisieras este cuerpo en un amanecer Pero no es fácil que yo entre en mi ser Y como sé que todos me quieren tener Oh, 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 oh Amala yo Amala yo Amala yo Amala yo Puedo ser bendición Amala yo Amala yo Amala yo Amala yo Amala yo Amala yo